Un día como hoy, estaba compartiendo con mi familia, disfrutando de ese gran día. Estábamos muy felices, pero hubo un momento que cambió mi vida. Fue una etapa muy dolorosa. Fue una etapa muy dura para mi vida. Yo no podía ir al baño, no podía comer. No podía caminar, no podía hablar. Pero un día mis padres me llevaron al médico. Me hicieron muchos exámenes y el doctor me examinó. Parálisis cerebral. Pero los exámenes eran muy caros. Pero mi familia no tenía dinero para pagar los exámenes. Y solo quedaba una opción. Era yo o vendíamos todo lo que teníamos. Mis padres vendió el carro que con tanto sacrificio él lo había comprado. Y también vendió su motocicleta que con tanto esfuerzo la había comprado también. Pero aún así, pagando tanto dinero, los médicos decían que no había mucha esperanza. Pero mi madre es una mujer guerrera que le ora mucho a Dios. Ella nunca perdió la fe que yo me iba a sanar. Pero yo lo único que quería era levantarme de esa cama y poderle decir a mi padre y a mi madre y a mi hermano, los amo, los quiero, no podía hacer absolutamente nada. Me sentía inútil. Y en la última visita al médico, mi madre recibió una noticia muy fuerte, que ya no había esperanzas de vida para mí. E incluso el médico le dijo a mi madre que se preparara. Pero mi madre nunca perdió la fe. Era tan difícil la situación económica que mis padres recurrieron a un medio de comunicación y la cual nos brindó su ayuda para que la población me pudiera apoyar. Pero mi madre seguía orando, orando, orando por mí para que yo pudiera ser sanado. Pero la oración y el ayuno de 21 días que mi madre hizo, trajo resultados. Hizo que el periodista que había llegado a mi casa fuera tocado por Dios y regresó. Y cuando regresó dijo, denme permiso, voy a orar por él. Él empezó a orar por mi vida y escuché una voz desde lo más profundo que me dijo, hijo, levántate. Yo miré una luz muy bonita. Sentí un escalofrío, un juego en mi cuerpo. Y yo me pude levantar. Lo creí con fe. Le di gracias al Señor porque Él contestó las oraciones de mi madre. Y lo primero que hice fue levantarme y caminar a donde estaban mis padres. Poderles dar un abrazo. Y les dije, los amo. Jesús me ha sanado. Ahora, aquí estoy yo. Yo puedo caminar. Yo puedo hablar. Estoy fuerte, sano. Gloria a Dios. E incluso las puertas de Punto Jóvenes fueron abiertas para mi vida. Tengo un empleo. Y este es un lugar de honra. Me siento muy feliz. Agradecido con Dios por lo bueno y maravilloso que Él es conmigo y mi familia. Ahora vivo una vida de victoria, de salud, de bendición junto a la familia de Punto Jóvenes.